Muy buenas chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estoy jugando con Jeremy Hola Y hoy vamos a jugar a BananaEats Él en su canal que es Jeremy el Mejor Él tiene vídeos conmigo, pero ahora es el primer vídeo que sale conmigo Vale, y bueno, vamos, tenemos que esperar un minuto y cincuenta y cinco, un minuto y tres Y bueno, voy a hacer un corte cuando estemos en la partida Eh, ya entramos, ya entramos Ya estamos aquí, ya, ya mira cero Ya entramos, ya estamos entrando en la partida Sí, resultados del juego ¿Quién es? ¿Quién? Ah, vale Hay que esperar otros veinte segundos Bueno, da igual, esto se le pasará El banano Le cortaron la cabeza, generalmente al balón le cortaron la cabeza Salto, salto Salto, salto Salto, salto, salto ¿Qué le hacimos? ¿Qué le hacimos? Yo digo que es dentro de diversión Dentro de diversión, vale, venga Infección Infección, porque así puede ser igual Vale, todos infecciones Vámonos No, a mí no me ha tocado, eh A mí tampoco ¿Es esto el corazón que tengo abajo? Yo veo... ¿Qué? Tengo un corazón como abajo Si te pillan, te conviertes Ah El plátano está aquí Estoy escondido Estoy escondido Estoy escondido Yo me voy a un casillero, eh O sea... Me acaban de matar No me digas No me digas Ahora me puedes pillar Ahora me puedes pillar Quiero que sé dónde está Por detrás Porque te he visto Estoy cerca tuya Me acabas de decir que estoy cerca, ¿no? Ah A lo mejor A lo mejor No hay nadie en estos casilleros Suena... La música suena que no veas, eh En el juego Me pone que está cerca Es que te acabo de ver Te acabo de ver Te acabas de meter por... Por donde... El centro de plátanos ¿Dónde estás? Te he metido por un casillero ¿O no? Te he metido por un casillero, ¿no? Ah Yo no te puedo decir nada Porque a lo mejor no ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé, no sé ¿Dónde estás? ¿En serio se ha pasado tanto la partida tan rápido? Quedan dos minutos Yo qué sé Como nos divertimos A ver si hay alguien aquí No hay nadie, no hay nadie ¿Ya te convirtieron? No, a mí no, a mí no Creo que estoy mirando Es que hay algún plátano Bueno Uy, me había parecido que estabas por aquí Pero no sé ¿Estás por el área de juegos? No sé Yo no te puedo decir Estoy mirando en todos los casilleros Acabas de pasar por delante mía, ¿vale? ¿Qué? Te juro que acabas de pasar por delante mía Me acabo de parecer un casillero y era una máquina de juegos ¿En serio pasaron por delante mía y no me ha dado mi cuenta? Sí, o sea Yo ahora mismo lo tengo en rojo Uy, uy, uy Creo que ya terminé Estás por acá ¿Eres PC? Sí ¿Eres PC? Sí No me pillas Sí te pillo No me gusta cómo suena cuando caminas con el plátano ¿Por? Porque suena mal Suena como si estuviera... Como... Como... No sé Pero suena mal Vale, vale Quedan 16 segundos No te he pillado 13 ¡Ostras! Que estás aquí Con el trozo de tarta Que quiero ver el trozo de tarta No pude No pude ir No pudiste No pude ir Fue el primero en pillar Está literal Literal Es que me pillaron a la primera Esta vez no me escondo por ese lado Me voy a ir a correr Realmente no sé por qué me pillaste O sea Fue algo impresionante para mí Yo lo digo, me pilla Y de repente me sale por la espalda Y yo como Yo elegí el supermercado ¿Qué supermercado? Supermercado Excepción Pues dejo plátano y vídeo Plátano y vídeo Yo no quiero el bot Porque el bot te cuenta por cualquier... Sí, porque literalmente no sabe dónde está Uh, no me tocó, eh No me tocó A mí tampoco Me voy a ir Espero A ver ¿Dónde aparece el plátano? Trozo de tarta Vale Tengo un trozo de tarta El plátano ya está aquí Y lo tengo en naranja En rojo Rojo puro ¿En serio? La acabo de ver detrás mía, eh La acabo de ver detrás mía Una vida, me queda Una vida, una vida Me queda una vida Me queda una vida Me voy corriendo Ayúdame Ayuda Lo vi, eh Lo vi, lo vi O sea, pasó Pasó por delante mía El plátano Y yo Y estaba yo No, no estabas tú Pues me está persiguiendo este maldito plátano Me está persiguiendo el maldito plátano Me acabo de matar Me acabo de matar Me ha matado ¿Cómo te ha matado? Porque me ha matado No sé, tú ahora ibas a sobrevivir Lo tienes cerca, te lo aviso Lo tienes muy cerca Ya lo sé Te estoy viendo Yo te aviso Cuando te venga por detrás O por delante ¿Vale? Vale Eh, ha matado a alguien Escónete, escónete Que está ahí Sí Pero Pero ¿Cómo sabes? Pasar por los sitios y todo ¿Sabes cómo guiar el juego o algo? Sí Luego lo jugamos Vale, me quedo una vida Me quedo una vida Me quedo una vida Eh Y mira Ahora mismo Voy a Le tengo que dejar un momento El móvil a mi madre ¿Vale? Con que Ahora Ahora después Me conecto otra vez ¿Vale? Vale 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 Chao Chao Me desconecto Me voy a esconder en un casillero Vale Hasta que me pille ¿Está visto? Tira el color ¿Vale? ¿Vas a apuntarme una cosa? Acaba de matar Vale Vale ¿Me puedo cortar? Bueno Estoy Quedan Quedan Cero segundos Ya volví hasta Me mataron Y aquí también ¿No? Te mataron Sí A mí también me mataron Te mataron A ti Porque te vieron Cuando te metiste El casillero A ver si tengo monedas Para comprarme otro plátano Encima de tu nombre Te pone Inmaduro ¿Cómo que inmaduro? Ah Tú también estás inmaduro Tú inmaduro 2 ¿Y yo? A ver Yo elijo En la sala de videojuegos Yo la sala La sala Vale La sala Infección 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 Juego P Va a tocar escapar ¿Cómo te va a escapar? Yo no sé Pero 4-4 4-4 Así que 4-4 Esto ahora mismo es Al azar Al azar Al azar O sea Tocan infección No Ha tocado escapar Soy yo Soy yo Plátano Vale Plátano Vale me voy a esconder Lo malo es que tú sabes Dónde me voy a esconder En cualquier sitio ¿Por? Porque Porque yo me escondo Muy fácil Ya he aparecido Y Y me apareces Que estás muy cerca Bueno Porque estoy detrás tuya Ya Ya lo he visto Corre 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 No me ha matado De una ¿Por qué? Ya porque Tienes 3 vidas Me queda una vida Ya lo sé Uy Qué suerte No Te metiste ¿A dónde? Te pillé Sí Mucho Mucho Me pillaste Mis suscriptores Están viendo Donde estoy Que todavía No te han No te he pillado No A ver Me pones Que estás Que está blanco O sea Que estás lejos Vale vale Pues ahora Estoy persiguiendo A una persona Ah Me aparece En el lado Que eres tú En el costado No salga Boludo No salga Ya Ya me pone Que estás Muy cerca Estás demasiado Cerca Estás cerca Estás demasiado 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 Estás demasiado Cerca Es que te acabo De ver Pasar Y todo Te acabo De ver Pasar Raúl En serio No me ha visto Estoy muy Está muy fácil Donde me he escondido Es que Estás al ladito Mía Estás al ladito Porque te estoy viendo Mentira Que te estoy viendo Imposible Que te estoy viendo Boludo Pero como me vas a estar viendo Ahora me ves Si Mucho Antes no te estaba viendo Ahora si te estoy viendo Porque Porque mi plátano está rojo Antes estaba trolleando Un poquito Mis suscriptores Y yo Sabemos Donde Saben Donde Estamos No sé Si saliera Por la pieza O Quedarme aquí Tú sal Tú sal No 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 Yo no voy a salir No voy a salir No voy a salir Porque me pone Que está cerca ¿Has matado a alguno Ahora? A dos Llego a uno Vale hay una pieza Aquí hay una pieza Seguro me estás buscando Solamente ¿A que sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escapo 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 Me ha matado Me ha matado ¿Me mataste? Sí Boludo Me quedaban 44 segundos Pues te mate Pero aguanté bastante ¿A que no Dime ¿A que no Hay alguien Que quede Por escapar? No miro Sí Sí Están en la entrada De salida Porque quedan por escapar Sí Quedan dos por escapar Ahí Están Están justo en la salida Aunque no hayan De salida ¿Vengan en la salida? Sí Hay uno que está detrás De Están Donde El pedazo No perdí Boludo Boludo Ha costado mucho ¿Eh? ¿Y por qué mi plátano se ha puesto Se ha puesto rojo De repente Mi plátano? ¿Aquí? Sí Porque aquí siempre se pone rojo A todos No sé Pero ¿Sabes dónde estaba? ¿Dónde? En el teatro Donde Eso Hay una cortina Que ahí puedes entrar Y te puedes esconder Y hay un casillero O ¿Y por mercado? Pero no me convirtió En plátano No tocó infección Creo que no tocó infección Sí Creo que tocó escapar Vale Ahora sí que infección Sí Ojalá no me toque a mí Porque no soy malo Para encontrar a gente Vale No me ha tocado 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 ¿Qué? Detrás tuya Voy detrás tuya Vale Vale Me había ido Me tocó Y yo Y yo de repente ¿Qué? Yo voy a buguear El juego Literal A ver Enséñame Te subes aquí Te subes aquí Era Sube encima mía Sube encima mía No se puede Oiga mis A veces me dejaba Y aquí no hay doble salto O algo No, no A mí alguna vez Me ha dejado En consola A lo mejor O el ordenador Se puede saltar Esto seguro Porque saltas mucho Oh, lo bugué ¿Lo viste? Sí Se bugué aquí Hay que ir corriendo Se está acercando Se está acercando Se está acercando Mucho Se está acercando Lo bugué Joder Entra pero entra Que está muy cerca Se ha matado Sabemos ahora dónde estás No me infectó No me infectó No me infecté yo Bueno, somos los plátanos Lo voy a buguear Lo bugué Lo bugué Pero por arriba Ganamos los plátanos No, a todos nos mataron A todos nos mataron Sí Pero me pude subir al final Pero con el plátano ¿En serio? Sí, me pude subir Porque creo que salta más Pero, pero, pero qué Pero qué bug Qué bug Qué bug Es que yo Yo me estoy todos los bugs De plata De A ver, dime uno Entrar en los barriles ¿Cómo se entran los barriles? Mira, si tú compras Un este con barriles Te enseño Mira, enséñame Aquí hay barriles Sí, hay barriles Depende el mapa Hay algunos que sí Otros que no Yo no me toqué a mí Para enseñarte Me ha tocado Me ha tocado a mí Ay, no, no No, no Una pregunta, Jeremy ¿Qué? Si tú Tuvieras un canal Si tú tuvieras Un segundo canal ¿De qué subirías? Tendría que ser algo diferente ¿De qué subirías? En el segundo canal Es que tengo Cinco canales Cinco canales Más No creo Sí, tengo cinco canales Más Pero Lo que ya no subo Vídeos En estos ¿Y cuántos suscriptores tienes? Poquitos Menos que en este canal Yo es que tengo otro canal Que literalmente Hoy he subido Dos suscriptores Pero Nada Yo es que solo encontré En el canal No al bullying Escuche la canción Es que no me salen tan bien Como a ti Es que yo sé Sentar en Cacut No No Te voy a matar 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 Te maté No, no Es infección Ah, no No es infección Es infección Es infección Ya mira Al plátano Y el en vivo A ver ¿Dónde están los demás? ¿Me puedes decir Dónde están los demás? Vale Hay uno En el piso de arriba En el piso de arriba Voy Eh, espera ¿Y en qué parte Del piso de arriba? ¿Dónde está la tarta? Por el borde Por el borde ¿Por acá? No Mira, ahí, ahí Te quitó una vida Vale ¿Y dónde está? Te digo Sí Está en una sala Está en una sala No Está en un casillero Está en un casillero En un casillero Sí Les ha metido Por la chimenea Está en la planta De abajo Está donde la pócima Donde la pócima Ah, no Ya salió Ha vuelto a entrar Pero ¿Dónde está la pócima? Está cerca Está cerca Que está cerca No se puede Se fue de la pócima Ahí estaba antes Pero ya no está No, no A ver Te voy a mirar Dónde está Vale Está Está En el salón En la habitación Más grande Se ven una avenida Vale Ahí Abajo Abajo Ahí Sal Sal Ya lo vi Ya los vi a todos Ya los vi a todos Voy a cambiar la salida Hay dos salidas ¿Qué? No hay una ayuda No hay dos Hay dos He visto Voy a cambiar esta salida Hay una persona En la otra salida Voy para allá Solo que es una persona Que está en la otra salida Te vas a hacer ¿Qué está pasando? Te vas a la salida Entra Entra No hay Está arriba El único que maté Fue a ti Serán Ah bueno Fuiste el único que maté Es que 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 era muy fácil Te estaba viendo Todo el rato ¿Por? Porque estabas muy cerca Mía Que te estaba viendo Yo creo que Terminaremos el vídeo Por aquí Vale Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós Suscribiros a su canal Ya 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 terminé Gracias por ver el vídeo de hoy Gracias por ver el vídeo de hoy